Hoy en las noticias revelaron un video de la horrible explosión en un dispensario de marihuana medicinal, esto fue en Nuevo México. Uno de los empleados que trabajaba con butano, miren esto, estaba elaborando aceite de cannabis cuando repentinamente la habitación estalló en llamas. El trabajador cegado por el fuego luchó por salir del cuarto, mientras que su colega quedó tendido en el suelo. Ambos terminaron con quemaduras de tercer grado, que son las más serias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.